¡Suscríbete! Regresamos con Anabela Abadí, consultora, socia de la firma ODH, que analiza el entorno venezolano y da algunas recomendaciones cuando es posible. ¿Qué le recomendarías tú a esos amigos que siempre en cualquier fiesta te dicen, Anabela, ¿para dónde va esto y qué podemos hacer? Lo primero que les digo es que a pesar de lo que cree la gente, cuando los economistas se gradúan no nos dan una bola de cristal, a veces está la sensación de que nosotros podemos predecir el futuro. Lo que nosotros podemos predecir tal vez, y no predecir, sino identificar, son tendencias. La tendencia parece indicar que la economía seguirá en recesión y recesión implica que el Producto Interno Bruto se hace más pequeño, es decir, la oferta local de bienes y servicios va a ser menor. El pastel es más pequeño y más gente queriendo ir para la fiesta. Efectivamente, tradicionalmente durante el boom petrolero, si había escasez de productos locales, el gobierno la podía sustituir con importaciones. Como no hay tantas divisas, eso no está ocurriendo y por eso estamos viendo los problemas de escasez y desabastecimiento en Venezuela. Otra tendencia que se ve es que la inflación sigue creciendo. Y no es un tema nada más de que, por ejemplo, los bachakeros se están comiendo los billetes más grandes, o es un tema de especulación. Es que no se están aplicando políticas antiinflacionarias. Uno de los principales motores que generan presiones inflacionarias es el gasto público. Incluso en diciembre de 2014 el presidente Maduro planteó que había que hacer una revisión del gasto público, un plan de ajuste del gasto público. Eso no lo estamos viendo. Hasta el 18 de agosto de 2015 habían salido en Gaceta Oficial más de 250 créditos adicionales. Eso es un mecanismo legal que tiene el gobierno central para solicitar recursos adicionales que no estaban previstos originalmente en el presupuesto. Pero con eso, el gasto público respecto al presupuesto aumenta en algo así como 80% y todavía quedan unos cuantos meses del año. Es decir, el gasto público está creciendo muchísimo. Cosa de esperar, sobre todo en año electoral. Eso está relacionado con el tema de las medidas que se pudieran tomar, que probablemente no van a ser de corte de ajuste económico o de ajuste político, sino de corte electoral. Aumenta el gasto público. Hemos visto en Venezuela, hemos visto en las noticias, distribución de televisores, distribución de línea blanca, incluso distribución de automóviles producidos en convenios con otros países. En China, sobre todo. Por ejemplo. Y todo esto, nuevamente, tal vez no es un da caso. Yo no creo que pueda tener el impacto en la popularidad que se espera, pero son las medidas que se suelen ver en los años electorales. Ahora, pero considerando que Venezuela, durante los últimos años, ha tenido una mayor participación del Estado en la economía, en todos los sectores, que es el único oferente de muchas cosas, si se recorta el gasto público, no es medio paradójico, es medio de una recesión que esto pueda tener un efecto. ¿No sería más bien algo como más keynesiano, porque Keynes, un economista, que proponía la necesidad de que el Estado fuese como un motor de las inversiones, de alguna manera? El problema con el crecimiento impulsado solo por el gasto público es que es artificial, no es sostenible en el tiempo. Y es lo que estamos viendo ahorita en Venezuela, que el sector privado está muy golpeado, no está pudiendo producir como antes, y dependemos solo de ese gasto público. Y como está cayendo por la menor disponibilidad de divisas, la economía está en recesión. Incluso con la mayor participación del gobierno central en la economía, el sector privado sigue representando 64% del PIB. En el año 98-99 representaba el 65%. Es decir, que un aumento en la participación del sector público en el aparato productivo no se ha traducido en un aporte real a la economía. Pero entonces la necesidad mayor sería de una apertura hacia el sector privado para crear las condiciones y las garantías a la inversión, de modo que se reactiven estos sectores que están paralizados y trabajando a media máquina hoy. Es indispensable que exista un trabajo conjunto del sector público con el sector privado, pero un trabajo efectivo y que se cumplan las promesas. Durante la llamada época de Guarimbas, en el año 2014, se empezaron unas mesas de trabajo y negociación con el sector privado, se hicieron algunas promesas de que se iban a eliminar esas trabas para producir en Venezuela, pero lamentablemente quedó en promesas, otras promesas incumplidas más del gobierno central. Este año, en 2015, Fede Cámaras, Consejo Comercio, con Industria, las distintas cámaras de productores en Venezuela hacen llamados al gobierno central, han presentado propuestas concretas y lo importante es que el gobierno las asuma y las ponga en práctica. Pero desde el punto de vista político parece que no tiene la menor intención de hacer eso, porque lo que ha optado por una radicalización, Nicolás Maduro acaba de decir en estos días que va a radicalizar más la llamada revolución, Diosdado Cabello, el capitán que dirige la Asamblea Nacional, dice que no va a aceptar ninguna propuesta del sector empresarial en su Asamblea Nacional. Lamentablemente estamos viendo en Venezuela lo que en los socialismos clásicos del siglo XX se llamó el perfeccionamiento del control. Algunas esferas del gobierno central tal vez consideran que los controles han fallado no por los controles en sí mismos, sino que no se han aplicado de manera correcta. Hay que perfeccionarlos. También estamos viendo que está aumentando la intervención en mayores eslabones de las cadenas de producción y distribución. En las primeras expropiaciones del año 2003-2004 se expropiaron empresas quebradas para ponerlas a producir nuevamente. Lamentablemente eso en general no ocurrió. La segunda etapa fue empezar a expropiar empresas que estaban produciendo con la esperanza de que mantuvieran esa productividad por manos del gobierno. Muchas de ellas están muy golpeadas al día de hoy y no producen como se esperaba. La siguiente cadena es la que hemos visto en los últimos años, que es la de distribución y comercialización. Atacan directamente a las tiendas. Estamos hablando de farmacias, mercados. Incluso en Venezuela hay abogados presos por defender a estas cadenas de distribución de alimentos y medicinas frente al gobierno. Eso es una situación preocupante, porque no parece mostrar voluntad política del gobierno central para trabajar con el sector privado. Ustedes en ODH consultor, especialmente el socio de ustedes, Obuchi, ha analizado el estado de estas empresas intervenidas. ¿Hay una, se puede generalizar o hay alguna que se salve de las empresas estatizadas, expropiadas o confiscadas que estén funcionando? En general voy a decir que todas están en lo que el propio Richard Obuchi llamó gestión en rojo. Están en mala situación. Muchas de esas tienen que, dependen de los subsidios para poderse mantener. Hay algunas empresas públicas que tal vez son más grandes que han tratado de demostrarse como productivas y eficientes. Por dar un ejemplo, CanTV Móvilnet, que es la empresa de telefonía nacional, fue nacionalizada en este periodo, que incluso los dividendos se utilizan para distribuirlos, por ejemplo, a consejos comunales o programas sociales. De resto, la mayoría de las empresas tienen quejas de los trabajadores por problemas salariales, que no se cumplen con los pasivos laborales, que no hay materia prima, que tienen problemas con el control cambiario. Es curioso que los mismos trabas para producir para el sector privado también están afectando al sector público y no se está haciendo nada. Vamos a otra pausa y regresamos con un tema que preocupa mucho a la gente. La escasez ha llegado al dinero, el dinero circulante, mientras aumenta la impresión de billetes de banco como si fuesen hechos en una fotocopiadora. Conversamos con Anabella Abadí, economista, consultora, profesora universitaria. Esto es Análisis Venezolano. Regresaremos en breve con ustedes. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012 4 cilindros Radio con pantalla 63.000 millas Un solo dueño Cero accidentes Carfax limpio Título limpio Puede ser tuyo por 220 dólares al mes Toyota Corolla Sport 2013 Paquete deportivo Rines de aluminio 58.000 millas Un solo dueño Cero accidentes Carfax limpio Título limpio Puede ser tuyo por solo 232 dólares al mes Volkswagen Golf 2012 Versátil Bueno en gasolina 60.000 millas Un solo dueño Cero accidentes Carfax limpio Título limpio Puede ser tuyo por 193 dólares al mes Si mencionas este anuncio te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo Recuerda, nosotros somos el banco Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros Quality Engines Quality Engines Auto Sale Si no tienes Social Security Ni crédito Nosotros lo resolvemos Ven con la licencia americana o de tu país Y de aquí te vas manejando Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta En Quality Engines Tenemos muchos modelos para escoger Nos adaptamos a tu estilo Nuestra dirección En Instagram Arroba del Imperio Delimperio.com Baracars Rental Car Alquila fácil Alquila seguro En el sur de Florida Algunos solo te dan ofertas Nosotros las mejoramos Y te ofrecemos la mejor experiencia Te incluimos seguro GPS Y la silla para tu bebé Te buscamos Y te dejamos personalmente En el aeropuerto Ubícanos www.baracars.com Arroba Baracars En Twitter Baracars Rental Car Ven a descubrir El Paseo de las Artes Un oasis de buen teatro en Doral Disfrute 7 obras breves En artísticos contenedores Tenga contacto directo Con sus actores Más queridos De jueves a domingos A partir de las 6 de la tarde Y por solo 5 dólares El Paseo de las Artes Un espacio único En Doral Un oasis de buen teatro en Doral Un oasis de buen teatro en Doral